Nos encontramos en el condominio Santa María 2 o Jardines de Santa María, los dos nombres son válidos, en el apartamento 1809. Vamos a ver una propiedad reposeída de vivienda federal que puede cerrar el PHA. Hay que darle cariño, pero este apartamento está en 18 mil dólares como asking price. Puede poner su oferta, vamos a verlo, en un apartamento de tres habitaciones y un baño. Este es el área de sala comedor. El piso es en vinil, es pegado, se puede cambiar y le faltan varias losas. Estamos aquí en el área de la cocina, no hay gabinete de cocina. En la cocina tenemos un countercito, aquí está el 220 de la estufa y tiene área para londri. No obstante, el condominio en el primer piso tiene un londri comunal. Vamos aquí al baño, vemos que no hay puerta de baño. Baño necesita su remodelación. Baño de aproximadamente 5 pies de ancho. Con ventilación. Vamos a la primera habitación. Tampoco hay puerta de cuarto aquí. Esta primera habitación, este apartamento tiene ventilación cruzada. Tengo vista hacia dos lados y vamos a ver qué vista tenemos. Desde esta habitación, tenemos aquí la habitación y puerta de closet y el área de closet. Y este lado presenta vista panorámica hacia lo que es Parque Escorial, la parte residencial. Hacia abajo vemos el estacionamiento nuestro y del condominio que está al lado, que es igual que este, pero con otro nombre. Si miramos por detrás de este condominio, vemos allí que está Home Depot. Estamos básicamente colindando con el Advance que está en el área de Escorial. Mira al aficionado de ahí y allá abajo está Walmart. Vista hacia la isla, área montaña, saliendo de esta habitación. Vamos a ver la segunda habitación con su área de closet. Si se percatan, este apartamento en este momento tiene luz. No hay puerta en este cuarto ni en el otro que está de frente tampoco. Eso quiere decir que ya sabemos que la electricidad está al día porque el apartamento cuenta con servicio eléctrico. Y quiero que vean esto. La otra parte de la otra habitación, mire la vista. Donde básicamente veo la cosa. Déjame ver si puedo agrandar esto un poquito. Estoy por la ventana, ¿verdad? Allá tengo la torre del aeropuerto. Allá tengo la torre del aeropuerto. Y básicamente veo todo Carolina y parte de Isla Verde. Y el puente de Cajardo Montoso y la Laguna. Eso que está ahí en la 65 de Isla Verde. Y la entrada hacia Parque Escorial. Repito, esto es un apartamento de tres habitaciones. Déjame achicar. Tres habitaciones, un baño. Discúlpame que tengo el video medio borroso. Aquí no sé por qué. Ahí está. Tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina. Asking Price, 18 mil dólares. Pueden colocar un baño. Tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina. Asking Price, 18 mil dólares. Pueden colocar una oferta razonable. Y como les dije, el condominio es básicamente en su pachada exterior, igual que ese que está ahí. Tiene acceso controlado. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Los techos están buenos porque el apartamento está en el piso 18 y hay un piso más arriba. No tengo problemas. Aquí en la cocina tengo áreas de humedad, pero no creo que sea por pintación de techo. Nada, siempre a su orden. Un excelente día. Ramón Mejías. Un excelente día.